Chala grande, eso, a todos mis chalas grandes Muy licioso Y esto va Solo para ti Amorcito Ay, lo bueno Bájame que a mí Solo para ti Con bienesas Y de la buena carajo Baila mi club Ay, lo mía Baila de cerveza Que me trae a los dos Para las cosas Toma más canción Ahora mi destino Es el don Amostel Por el bendito amor Que se fue conmigo Ahora mi destino Es el don Amostel Por el bendito amor Que se fue conmigo Corazón Tropicana Ey ¡Vamos más de mi gente De Ocea! ¡Vamos bailando bien rico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!